¡Hola! Bienvenidas de regreso a mi canal. Ya se llegó el día, hoy es el último partido de la semifinal Atlas Pumas y los voy a llevar a la estadía conmigo en todo este desmadre. Así que, vámonos. ¿Como tres y media llegas? ¿Ya para que estén listas? ¡No, no, no, no! ¡Sin problema! Bueno, cuatro. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Se te veis cuatro? En el... en South. ¡Apúrate! 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 Que dijo, que dijo que Rocky Negro será el campeón, ahora le toca a Pumas que es un calor, con los bombos y las banderas, esta banda vencía a muerte, no importa el lugar. Rocky Negro no puede fallar, hasta que el peor tiene que ganar, que la historia vamos a cambiar. En la banda vencía a muerte, no importa el lugar, Rocky Negro no puede fallar, hasta que el peor tiene que ganar. ¡Arriba las altas, cabrones, arriba las altas, cabrones, arriba las altas, cabrones! ¡Arriba las altas, cabrones, arriba las altas, cabrones! ¡Arriba las altas, cabrones, arriba las altas, cabrones! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Tan días todas reunidas por ser campeón! ¡Atracadén! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Shitmot知um! Cumplir en dos segundos más será terminar el agregado. ¡Se acabó! ¡El Atlas está en la final! Él lo consigue después de 22 años otra vez. Y la afición rojinegra puede volver a soñar. Puede volver a creer que se está cerca de romper un beneficio. Tantos años de sequía. Tantas historias. Tanta gente rojinegra que ha esperado vivir este momento. Y que hoy se está consiguiendo como debe de ser con el toque rojinegro. Con el drama del Atlas. Con esa forma de cerrar los partidos. Que hacen estallar a toda su fiel. Aquí presente. El Atlas. El Atlas está en la final. El Atlas está en la final. Yo soy de raza, en su sentimiento no podemos parar. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy de raza, en su sentimiento no podemos parar. Todos los huertos vamos a dar, ven, 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 ven ¡Gracias! 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 Eso que no hemos ganado todavía Vamos en al final Jéremos mis campores Este año y el otro Ustedes poniendo huevos y valentando Hace mucho tiempo Vamos a la academia, no me pueden fallar ¡Vamos a Cade! ¡Vamos a Cade! ¡Vamos a Cade! ¡Vamos a Cade! Y la ilusión se vuelve a sentir Se vuelve a sentir Los llores no corten los pies No tengo duda que está bien ¡Vamos a Cade! Siempre lo he arruinado ¡Vamos a Cade! ¡Vamos a Cade! ¡Vamos a Cade! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cade! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cade! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!